Tributo a Rafael Todavía su amor lo recuerdo Más amigo el favor De ignorar al delante de mí Ni siquiera pronuncia su nombre Que en mi alma está hecha llores Que tengo el corazón En carne herida Que yo no sé olvidar Tuya olvidada Que estoy desconcertado Que no sé dar ni un paso Sin ella Me oye señora, señores, sin ella Que tengo el corazón En carne herida Que yo podría morir Que estoy sin vida Que nada me interesa Que todo en mí es tristeza Si ella Si ella Haz amigo el favor De llevarme muy lejos de aquí Donde ella conmigo no estuvo Donde nada recuerda algo suyo Haz amigo el favor Acompáñame a caminar Por lugares lejanos y nuevos Donde nada me invita al recuerdo Que tengo el corazón Que tengo el corazón En carne herida Que yo no sé olvidar Como yo olvido Que estoy desconcertado Ya no se doy ni un paso Sin ella Sin ella En carne herida No 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 Woohoo